El críptico y desconcertante mensaje de Marta Peñate a Sofía Suescún en la Isla de las Tentaciones 2. La clave está en un collar que Marta Peñate llevaba en el estreno de la Isla de las Tentaciones 2 y que le regaló Sofía Suescún con una promesa. Muy probablemente a priori pasara desapercibido, pero lo cierto es que un detalle del estreno de la Isla de las Tentaciones 2 ha circulado por las redes y todo por el collar que lleva Marta Peñate en el debut y que aguarda una relación directa con Sofía Suescún. Hay que recordar que ambas se conocieron en Gran Hermano 16, donde participaron juntas en el tramo final del reality de Telecinco. Se convirtieron en uña y carne y forjaron una intensa amistad. Sin embargo, después de salir de Guadalí de la Sierra, por razones que no quedaron de todo claras, rompieron su amistad. Hasta hoy se han mantenido distanciadas y no han vuelto al punto de retorno. No obstante, lo que ha pasado en el estreno del programa de Sandra Barneda podría suponer un acercamiento a corto plazo. Y es que Marta Peñate llevaba colocado un collar que Sofía Suescún le regaló y que encierra una promesa. Ese mismo collar también lo tiene Sofía, puesto que fue un regalo recíproco. Ahora, nos hemos enterado de todo esto porque Sofía, encerrada en el pisito de Mediaset en sola, lo comentó mientras veía el estreno. Al verlo, la pamplonesa se quedó totalmente descolocada. El mismo desconcierto que ha generado entre sus fans cuando lo han explicado. Un mensaje enigmático, como así ha sido entendido, que podría remover conciencias y hacer que retomen esa amistad que tras Gran Hermano rompieron. Además, Sofía ha opinado también de la relación entre Marta y Laster. Confiesa que sufrió bastante al verla así en el estreno de La Isla de las Tentaciones. Y también asegura que cuando la conoció en Gran Hermano, ya intuyó que no iba a ser el amor de su vida. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.